Soy hermosa, soy hermosa, contéstame, yo sé que tú estás ahí, soy Anabel. Anabel, la muñeca diabólica que da mucho miedo, dime cómo te llamas, ¿por qué no me contestas? Tú estás ahí, sabes muy bien que te estás portando muy mal y por eso tú eres me tiene mucho miedo, yo soy hermosa, yo soy hermosa. Tranquilo, ¿y cuántos años tienes? Bueno, veo que estás bastante grande, debes portarte muy bien, porque si tú te portas mal con papi y mami, te irás muy mal. ¿Acaso tú quieres que yo vaya a visitarte? Claro que sí, yo puedo ir a visitarte, pero te advierto muy bien, te vienes conmigo y no regresas nunca más a tu casa, yo estaré feliz. Estar contigo, ¿me lo prometes que te vas a portar muy bien? Claro que sí, en este momento yo puedo estar atrás de ti, sentado en una silla, que alegría. Dime. Debes portarte muy bien con papi y mami. Si no, yo iré pronto iré a visitarte. Prométeme que te portarás muy bien. Si no, yo iré a visitarte. ¿Tú quieres jugar conmigo? Si tú pierdes, te quedarás conmigo. Ah, bueno, no quieres. Sabes que perderá, ¿no? Bueno, fue un gusto. Hasta la próxima llamada, te cuida. No te asustes, duerme tranquilo.